Llevar una vida saludable es el anhelo de muchos. La Asociación Norpacífico del Perú realizará la campaña Adelante Perú Saludable. La iniciativa busca promover la práctica de ocho consejos que permitirán buenos hábitos de salud y alimenticios, como el consumo de agua, ejercicios, entre otros. Se dé cuenta cuán necesario es el agua, tanto interna como externa. Y en verdad, quisiéramos que cada día las personas al momento de levantarse tengan un... puedan acercarse, tomar sus dos, tres vasos de agua y preparar el estómago para disfrutar después de un buen desayuno. Asimismo, la campaña contempla la entrega de cuatro mil botellas de agua y tres tanques cisternas para la población del sector Nuevo Indoamérica del Distrito de la Esperanza. Todo ello se replicará en otras jurisdicciones. Lo más importante es teniendo en cuenta los recursos naturales que Dios nos ha dado. ¿Qué es tan importante, por ejemplo? ¿Qué es la recomendación para mejorar nuestra salud? ¿Qué hábitos de la salud? Sí, lo que estamos recomendando es que nosotros hagamos uso de los ocho remedios naturales, como el agua, el descanso, el aire, la esperanza en Dios, la temperancia, que es tan importante para nuestra salud. El programa de la campaña iniciará el próximo 24 de mayo y culminará el domingo 31 del mismo mes. Se realizarán actividades en distintos lugares de la ciudad. Para mayor información puede visitar las redes sociales de la organización.